Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos nuevamente en la historia de Nuestra Historia Vamos a hablar hoy del Día del Militante Peronista Viene el 17 de noviembre, pero lo vamos a tomar la licencia De hablar un poco de la militancia general Y también del día que da origen a esta efeméride Que es el primer regreso del general Perón a la patria Después de 17 años de ausencia, ¿no? Sí Casi 17 años exactos, ¿no? Porque fue en noviembre, se va en octubre Recordemos que se va en 3 de octubre, más o menos, del 55 Después de estar varios días en la famosa cañonera Paraguay Así que bueno, todo lo que pasó en el medio Pero la palabra militante que a algunos les molesta Que no está mal que hoy en día la palabra militante suene chocante a algunos Porque la asocia con militar, ¿no? Que se usa para hablar de militancia A mucha gente le suena mal, ¿no? Es cierto Pero bueno, era una época donde la militancia incluía ciertas cuestiones De práctica militar también y de cierta autodefensa, por lo menos en algún momento Y en general se entiende bien la militancia como la actividad de pertenecer a una idea De practicar una idea, de activar en favor de esa idea, ¿no? Sí, seguro Y en este sentido hemos tenido una larga historia en nuestro país De militancia que uno podía remontar hacia la Revolución de Mayo, ¿no? Lo que vos contabas el otro día Algunas mujeres que militaban en una época que militaban solamente los hombres Exactamente Y aquellos patriotas que formaron el partido de la independencia, como se decía, ¿no? Los morenos, los belgranos, bueno, toda esta gente que participó activamente Que entregaban su vida a la militancia Que había una clara coordinación entre lo político y lo militar, ¿no? Lo que le daba sentido a lo militar era lo político, ¿no? Lo previo, esencial En cada campaña al norte o lo que sea Primaba a lo político Por eso cada ejército tenía su secretario político, ¿no? Su hombre clave en ese sentido para bajar la línea política que había que bajar Habrá luego militancia en los bandos Que se enfrentarán en nuestras eternas guerras civiles, ¿no? Unitarios y federales Donde también se incluía en ese entonces también la cuestión de lo militar Obviamente porque estamos hablando de una guerra con todas las letras Y la cuestión de los símbolos también Y de la moda, ¿no? Y de los colores La patilla en un caso, ¿no? Los colores, el color celeste de los unitarios Y el color rojo punzó de los federales La barba en U, como diría Echeverría Exacto La barba en U El azul de la bandera argentina por parte de Rosas Para que no se parezca al celeste unitario, ¿no? Los ponchos celestes de la valle y su gente Bueno, toda esa identificación Esa cuestión identitaria con una idea Fuerza Que es interesante, ¿no? De no quedarse en las batallas de las guerras civiles Sino que había detrás de ese pensamiento Gente muy valiosa en el pensamiento en ambos bandos, ¿no? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo José María Paz es una persona altamente respetable Aunque no coincidamos con su práctica política Pero la pucha, ¿no? El personaje Este... Este... Bueno En cada uno de los bandos, ¿no? Un Sarmiento, un Rosas Este... Bueno Todos estos muchachos que Que evidentemente formaron Estos bandos que En los que militaban Y que de alguna manera representaban a dos argentinas La... Un militante político Muy interesante Sin duda Es Bartolomé Mitre, ¿no? Sí Del bando vencedor Este... El hombre que va De alguna manera Llevar adelante La organización nacional Y que va a militar A través de la prensa A través de la política Este... Organizando un país Según él creía Que era lo correcto, ¿no? Y en la masonería también En la masonería Era una fuente de militancia Donde justamente Mitre era un importante mazón Sarmiento lo era Muchos de los Este... Los que van a ser presidentes De nuestra república Lo van a ser Muchos próceres La militancia de los caudillos, ¿no? De famosos Este... Peñalosa y Varela Hombre Altamente comprometidos Con su pueblo Con su... Con su manera de pensar Este... Defendiendo las industrias regionales, ¿no? Sí Frente... Una militancia que aparentemente Era romántica, ¿no? Como perdida Como ya una causa perdida Podemos decir Sí, 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 sí Y la militancia literaria también De gente como Hernández, ¿no? Apoyando las causas perdidas también Efectivamente, ¿no? Hernández De un lado Podemos ponerlo a mármol, por ejemplo Este... Y de otro lado, Hernández Confesemos que nos quedamos con Hernández Por muchas razones, ¿no? Sí, sí, sí Este... Hasta por calidad literaria Por... Por... No sé Por lo divertido del texto, ¿no? Frente al plomazo de Amalia Una cosa... Muy larga De mármol, de Dios De mármol, de Dios Tremenda Tremenda Pero es cierto Una militancia literaria Y la literatura tomada Como un elemento político fundamental De Facundo Que tanto hemos hablado acá Este... Los libros de Echeverría, ¿no? Es decir El matadero, por ejemplo Claro Claro Que forma de militancia, ¿no? La pucha, ¿no? Como definir todo Todo un país Una sociedad A partir de un matadero Este... Lo cual no deja de ser genial, ¿no? Es decir Independientemente Que a uno le guste O no le guste Lo que el hombre escribe Es algo muy Muy moderno Esta... Esta utilización de símbolos Claro Como hace él en el matadero, ¿no? O lo... Vos comentabas Lo traves de Facundo, ¿no? Que es un... Es apunte para una militancia Absolutamente Así que... Tenemos de dónde De dónde arrancar, ¿no? Este... Vendrá luego quizá Eh... Los primeros partidos El Partido Autonomista Nacional Que tiene una militancia Bastante particular Es decir En general Ahí había punteros, ¿no? No había grandes entusiastas Del Partido Autonomista Nacional Sino que había Un gran aparato Un gran aparato nacional Que era La unión del Partido Autonomista Con el Partido Nacional Es decir La unión entre los alcinistas Y los mitristas De alguna manera O de la capital triunfante Con el interior derrotado La Liga de Gobernadores Y el Poder Porteño Formando un partido El primer partido nacional En todo el sentido del término ¿No es cierto? Un partido Autonomista Nacional El PAN Que va a tener Primero en Avellaneda Pero sobre todo en Roca Una conformación De un modelo De partido Y de militancia Muy particular Con los comités Con el empleo público Como un elemento fundamental Para captar voluntades La compra de votos Todas estas cosas Que van a formar parte De los compadritos O los matones Depende Un Juan Moreira Por ejemplo ¿No? Sí, sí Moreira Que estaba Bajo las Bajo los mandos De los alcinistas Es decir Estos personajes Que van a hacer cumplir La voluntad política De sus patrones Donde uno no observa Una militancia En el sentido De adhesión Incondicional Por una idea ¿No? Ahí más bien hay Un aparato ¿No? La puesta en marcha De un aparato ¿No? Sí, sí, sí Que evidentemente Va a entrar Fuertemente en crisis Con la crisis del 90 Para dar lugar Al surgimiento De lo que llaman Los partidos políticos Modernos De la Argentina El primero de los cuales Va a ser el radicalismo ¿No? Con otras militancias Con otras militancias Una militancia Ahí Interesante Distinta Ya los cívicos En sus Dos acepciones ¿No? Los cívicos Dmitristas Pero sobre todo Los cívicos De Alem Van a tener Una militancia Mucho más comprometida Con la idea Que con la prebenda O con ese tipo de cosas Primero porque son Un partido opositor Y un partido Que está planteando El fin Del 90 Donde evidentemente Ese parte Ese partido Esa unión cívica Como debía ocurrir Claramente Porque en realidad Mitri lo que quería Desplazar al roquismo Para ocupar Ese lugar Y mantener Más o menos El esquema De poder De corrupción Y de voto Más o menos Como lo va a ser ¿No? Claro Con el fraude electoral Y el acuerdo La política del acuerdo Y el fraude electoral Que va a ser Los dos grandes arquitectos De esa política Van a ser Mitri Roca De ahí en adelante Hasta la muerte De Mitri por lo menos Y evidentemente La parte más honesta Más realmente Militante Con todas las letras Que es lo que Se va a conformar La unión cívica radical Teniendo como principal Referente A Leandro Alem ¿No? Y las otras Perdón No, no Un hombre de ideas Y al mismo tiempo Las otras militancias Las sociales Claro Lo que vos contabas Cuando bueno Exactamente En esa década También Los anarquistas Los socialistas Exactamente Se abre todo un panorama Que por supuesto No está para nada Desvinculado De la inmigración ¿No? Es decir De la llegada De inmigrantes Con nuevas ideas Este Algunos Algunos intentos De crecimiento De la clase media Por un lado Consolidación Y conformación De una clase obrera Este Específicamente obrera Suburbana Y por otra parte Las aspiraciones De esos sectores Más o menos medios Que se van conformando De que sus hijos estudien Todo ese tipo de cosas Que va a canalizar muy bien En un principio La unión cívica radical ¿No? Así que ahí aparece Una militancia Muy emparentada Con lo armado Con la rebelión armada ¿No? Digamos que la Militancia radical Se produce Se manifiesta a través De las llamadas revoluciones Donde hay una participación Fundamental De sectores De las fuerzas armadas Como es en el caso De la revolución Del 90 La revolución Del 93 Y la revolución Del 5 ¿No? En 1905 El objetivo Bueno La pureza del sufragio El voto universal El fin de la corrupción Están los planteos Y como bien decías vos Mientras tanto La abstención revolucionaria Es decir No participar en elecciones En tanto y en cuanto No hay una ley electoral Que me garantice La pureza del voto ¿No? Y paralelamente Ya efectivamente La década del 90 Es la década Que va a traernos La gran novedad De la militancia social La militancia obrera Primero con el socialismo ¿No? En 1894 Aparece la vanguardia Y en el 96 Se funda el partido Siempre contamos esto De que el periódico Precede al partido En dos años Con múltiples influencias ¿No? Sectores franceses Un núcleo muy importante De alemanes El Forbats Adelante Adelante Claro Este Y bueno Grupos locales ¿No? Donde está obviamente Una figura descoyante Del socialismo local Que va a ser El doctor Juan B. Justo Fundador del partido ¿No? Y con todo un estilo De vida también ¿No? Porque la militancia Incluía también Digamos Una posición Frente a la cultura Frente a la literatura A la educación A la religión A la religión Claro En general médicos Casi todos médicos Muy comprometidos Con una medicina social Es decir Entendiendo que no se curaba Al paciente Solamente Con remedio Sino modificando Las condiciones sociales En este sentido Es muy interesante Todos los planteos De Juan B. Justo ¿No? Y evidentemente También La aparición Del anarquismo Que comienza Ya En los años 90 Pero que va a tener Su manifestación Más acabada En 1897 Cuando aparece La protesta ¿No? Que es un poco Que va a nuclear A la militancia Anarquista ¿No? Que no va a tener Todavía una central Única Y por supuesto El anarquismo No tiene partido Y en Argentina No se dio Como se dio En España Una Una doble militancia Una militancia De algún tipo Podemos llamarla Política Y una militancia Sindical ¿No? Que en España Era la CNT-FAI ¿No? La FAI La Federación Anarquista Ibérica Tenía El rol de política De una militancia Política Y la CNT Era esencialmente Una militancia Sindical En Argentina No hubo un agrupamiento De ese estilo O más teórico ¿No? Sino que La Fora Va a cumplir Esas funciones Pero en principio El lugar de nucleamiento De las múltiples Manifestaciones Del anarquismo Individualista Colectivista Comunista Comunista Anárquico Va a ser La Protesta Este notable Periódico ¿No? Que va a reunir A hombres y mujeres Del pensamiento Anarquista Y que va a ser El lugar De concentración De esas ideas Y de expresión De esas ideas Un diario Que va a transformarse En periódico Que va a tener Una cantidad Impresionante De lectores La tirada De todo eso Llega a tener 15.000 ejemplares Muchísimo Ahora Hay una doble militancia Porque está la militancia Del gringo Del hombre que viene de afuera Con sus ideas Y esa manera De adaptarse A esta sociedad Y también Y también la del hombre Del interior Totalmente La de la gente De acá Frente a la idea Nueva Frente a la nueva Prociencia De participación Absolutamente De hecho Se van integrando Muy bien Los locales Los nacidos En Argentina A las conducciones Gremiales Es por eso Que la primera reacción Como siempre decimos Del poder oligárquico Representado por Roca La ley de residencia Expulsión de extranjeros Pero después se dan cuenta Que ya hay una conducción local A la que no se le puede aplicar Esa ley de residencia Aparece la ley de defensa social ¿No? Así que Se aplica así A los locales Y esta militancia Efectivamente Como bien decís Va a tener su reflejo En las ciudades En los campos Donde también Va a ser importante El radicalismo Es decir En las ciudades Del interior Van a participar Activamente De la revolución Del 5 Los radicales En un último intento Revolucionario Tratando de De arrocar Al gobierno Y que se convocara A elecciones libres Como veníamos diciendo ¿No? Así que Ahí hay una Evidentemente Ya hay una Argentina moderna Empieza a aparecer Una Argentina moderna Con múltiples expresiones Políticas ¿No? Sí Y también Con una militancia Digamos que Que para la época Tiene que haber sido Revolucionaria Que es la militancia En favor de La baja del costo de vida De la baja de los alquileres La cual Sí, sí La famosa Vulga de inquilinos ¿No? Donde las mujeres Son tan protagónicas Por el fin del trabajo infantil O de las condiciones humanas Del trabajo No solo del voto De la mujer Y después Bueno, obviamente Una militancia conservadora Que se expresaba sobre todo En las tribunas de doctrina Como se decía Que eran los diarios En los libros En las cáteras universitarias ¿No? Intentando mantener Ese pensamiento conservador Y bajar línea A las generaciones Para que se reproduzca Ese pensamiento ¿No? Nunca dejaron de militar General abogados Desde la cátera O desde donde sea Así que también Hay una militancia importante De la derecha Argentina Que tenía Muy claras conexiones Con dos fuentes ¿No? Por un lado Con el hispanismo Con Menéndez Pelayo Todos estos defensores De la España De los reyes católicos Tratando de retrotraer el mundo A la época de la Inquisición Claro Todas estas cosas Como diría Jaurice Los liberales Aparecían modernos Totalmente Los ultramodernos ¿No? Y por otro lado La cuestión de Morras Del pensamiento francés Donde ahí nos llega El antisemitismo Muy fuertemente ¿No? De parte de Eduardo Ullón Bueno, todos Está la Franche La Francia judía Es decir Hay una derecha También militante Con una sólida formación ¿No? De la derecha europea Así que ese es el mundo Que uno El mundo de la política Que uno observa A principios del siglo Muy rico por cierto Donde vamos a ver Pasar de bando A algunos personajes Particularmente a uno Quizá Uno de los del más alto nivel Que es Leopoldo Lugones Que va a pasar De Aquellos Escritos en la protesta A militar en la derecha Y a ser un defensor De las ideas autoritarias ¿No? Y de la obra de la espada La obra de la espada Y todo esto ¿No? Entonces Evidentemente La militancia Tiene una raíz Profunda en la historia Y creo que comienza Con seriedad Con muy fuerte presencia Uno puede decir A principios de siglo Ya consolidadamente Aunque ya tenía Una fuerza importante En los noventas Pero bueno Ya a principios de siglo Tenemos variadas militancias Muy activas En la Argentina De distintos sectores De izquierda A derecha La militancia católica Muy importante también ¿No? Es decir Los círculos obreros católicos La influencia De las La doctrina social De la iglesia ¿No? De León XIII Fue importante En la Argentina Como una especie De organismo O mecanismo De defensa Social Frente a las ideas Avanzadas Como se decía entonces El maximalismo Todo esto ¿No? El maximalismo Claro El maximalismo Bueno Y por supuesto Los organismos De reacción También militarmente Armados Como la Liga Patriótica Que se conforma En torno al centenario En 1910 No con ese nombre Ya como guardias armadas Guardias blancas Digamos de alguna manera Pero ya con el nombre De Liga Patriótica En 1919 Con la semana trágica ¿No? Una militancia política Muy activa De gente que recorría Todo el país Tratando de dar conferencias Para que los obreros No 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 entraran En esas ideas foráneas Y a la vez Ayudando a las fuerzas Represivas Y reprimiendo a ellos mismos Como ocurrió En la semana trágica Como va a ocurrir En la Patagonia Con los quebrachales De Santa Fe Así que Tenemos evidentemente Un arco muy importante De militancia política En Argentina En las primeras décadas Del siglo ¿No? Ya plantadas Seguro Y bueno Y el homenaje Para la gente Del radicalismo ¿No? Con la posibilidad Del voto universal Claro Exactamente ¿No? El triunfo Que se da Después de esa famosa Entrevista Entre Sáenz Peña Y Grigoyen Donde finalmente Se accede Al voto universal Y obligatorio Masculino Masculino Absolutamente Es el voto universal Es dudoso O un universo de hombres ¿No? Y bueno Llega finalmente El primer presidente electo De toda la historia argentina Electo como tiene que ser Sin fraude Que si Polito Y Grigoyen ¿No? Está abriendo una nueva etapa En la historia argentina Que lamentablemente No va a ser muy larga Apenas 14 años ¿No? Hasta que se produzca El golpe de 1930 También en cuyo origen Y ejecución Tiene mucho que ver La militancia De la derecha ¿No? Esto de la obra de la espada Que vos mencionabas Es decir La conformación De un pensamiento Nacionalista No nacional Sino nacionalista Que acá Esa palabra En realidad Siempre se la usó Como sinelmo derechista ¿No? Sí Los nacionalistas Recibe el libro De Marisa Navarro Gerasi Que es uno de los mejores Sobre la derecha argentina Llaman los nacionalistas ¿No? Dando casi por entendido Que esos tipos son La derecha argentina ¿No? Usurpando Sí Una palabra Que no tiene por qué ser peyorativa ¿No? Alguien que es nacionalista Y que si sirve para definir eso Es como que más tardea la palabra Efectivamente Efectivamente Y bueno Ahí arranca entonces Todo un universo De pensamiento En los años 30 Y de acción Muy interesante Donde uno puede ver Por un lado El quiebre Del radicalismo clásico Después de la traición De Alvear ¿No? Cuando Alvear se integra A ese gobierno De justo De general justo Con la famosa concordancia Y la aparición De algo muy nuevo Y muy interesante Y disruptivo Que va a tener frutos Muy importantes Como es Forja ¿No? La militancia forjista Bueno Ahora se cumple Un aniversario En estos días Del nacimiento De don Arturo Jauretche Así que vaya Nuestro saludo También y homenaje Homero Manzi De Scalabrini Bueno Toda la gente Que tuvo Ese pensamiento Disruptivo Del radicalismo Hacia un pensamiento Histórico Popular ¿No? Revisionista popular ¿No? Ese revisionismo De grandes figuras O de O de reivindicación De la Argentina Paternal O patriarcal ¿No? Si no que aparece Otra cosa ¿No? Si si Y un nacionalismo No necesariamente Dependiente De ninguna manera Nacionalismo Planteando Justamente La neutralidad La Argentina No se integra A la guerra Bueno Todas estas cosas Que van a pasar A partir de ese momento Así que ahí aparece Evidentemente Una militancia importante Y antes de ir a la pausa Es importante decir Que también Son los años De fuerte crecimiento Del comunismo ¿No? Los años 30 De un partido Que se había inaugurado Como Partido Socialista Internacional Después de la revolución rusa Como una decisión Del socialismo En 1918 ¿No? Así que bueno Ya tenemos ahí Un poco planteado El panorama De lo que era La militancia Hasta más o menos Entrada La década del 30 Vamos a una pausa Y seguimos En Historias de Nuestra Historia Felipe Piña Hace Historia En la Radio Pública